¿Cuánto ve? Todo niño debe ser evaluado, en el mejor de los casos, a los 3 años, en el aspecto de cuánto ve. Desde que vienen bebitos para el control del niño sano, se trata de ver si el niño tiene un ojito desviado, que es algo más elemental en la evaluación. Pero cuánto ve el niño, podemos verlo ya a los 3 años. E, indefectiblemente, no pasarnos de los 5 años de edad para su evaluación. Todos los niños, el porcentaje de niños que ven mal en la población del Perú es el 10 a 20%. Puede variar en diferentes estudios. ¿Qué quiere decir? Que de 10 niños es seguro que encontramos a uno que ven mal y muy probable que encontremos dos. Entonces, si lo hablamos a nivel de salones, por ejemplo, un colegio de 10 salones tiene un aula completita que ven mal. Claro, separado, disperso, ¿no? Pero así es el porcentaje. Si un colegio tiene mil alumnos, hay por lo menos 100 a 150 niños que van a necesitar ayuda visual. Es bastante si uno lo ve en esa cifra. Por suerte no es la mayoría. Es decir, el 80, 90% de la población ve bien. Pero, ¿cómo saberlo si no lo evaluamos? El niño que nace viendo mal no se queja de que ve mal porque él cree que así ven todos. Por eso es que es importante traerlos al control o en estas campañas que prácticamente es un programa de salud permanente todos los años que van a los colegios para que podamos detectar a los niños que necesitan la evaluación por el oftalmólogo. Y en este caso, pues nosotros hacemos el trabajo ya que corresponde. Gracias.